Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando del desfile de modas que se realizará el próximo 12 de marzo en Confenalco a cargo de Olga Lucía Ordóñez, una actividad definitivamente para no perdernos. El próximo 12 de marzo los angileños y visitantes serán testigos del Luxury Fashion Show, el cual servirá de plataforma y vitrina para empresas talentosas de nuestra región y que está en la búsqueda constante de abrirse espacio en el mercado en crecimiento que tiene nuestro municipio. Empresas en calzado, vestuario, accesorios como joyería y bolsos estarán presentes. Pues en principio fue organizado por una empresa de joyas y nos hicieron la convocatoria a muchas personas de acá de San Gil y ha adquirido una magnitud que no esperábamos. Entonces le hemos dado oportunidades a otras empresas con las que no habíamos contado desde el principio, pero pues están participando. Desde las 6 de la tarde en las instalaciones del Mesón del Cuchicute Confenalco será este evento donde el talento sanjileño a cuanto a moda se verá a flor de piel. Boletas VIP 30.000, pareja 25.000 y general 12.000. Para más información de cómo adquirir las entradas pueden consultar al WhatsApp de Olga Ordóñez al 314-211-6898. Invitar a toda la gente que quiera saber de moda, que quiera conocer lo que está de moda en este momento y que quiera darle la oportunidad a los productores sanjileños de divulgar su producto. Historia ilustrada del sexo estará mañana por primera vez en Bucaramanga con Flavia Dos Santos y el flaco Solorzano. Con la presencia de Flavia Dos Santos y Fernando, el flaco Solorzano en la UNAD, se llevará a cabo una obra muy particular que contará la historia de la humanidad desde el sexo. Un encuentro íntimo para describir las posiciones y cambios en los hábitos sexuales de la humanidad. Y en hora y media, Dago García nos quiere contar cómo el sexo ha sido el principal poder. Él nos quiere contar por qué, para qué y cómo ha funcionado el sexo en todo, en absolutamente todo. Porque nosotros los humanos siempre los hemos utilizado como un arma. Entonces, lo que quiere él es explicarnos. Y qué más que con dos artistas espectaculares. Sus protagonistas ya han tenido participaciones en reconocidas producciones de televisión. Fernando Solorzano, por ejemplo, ha actuado en proyectos como Las Muñecas de la Mafia y recientemente Nietzsche, Lo que diga el corazón. Y Flavia, que la vemos todos los días en muy buenos días, con una actuación espectacular en su profesión. En esta obra de teatro nos van a enseñar y nos van a dar tips de aquellas cosas que muchas veces por el matrimonio, por la rutina, por el trabajo, por los hijos, se nos han ido perdiendo. Hemos llegado al final. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Muchas bendiciones para todos.